Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Islas Doradas Y bueno pues vamos a continuar aquí en un nuevo episodio y he subido de nivel a los Pokémon Pero antes que siempre se me olvide, ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar al botón de suscribirse y apoyar con un pedazo de like Como podéis comprobar he subido de nivel a los Pokémon Y para la gente nueva que actualmente estamos creciendo bastante Pues se podría decir, parece que está feo decirlo Pero bueno gracias al confinamiento este que estamos teniendo en muchos países Sobre todo en España y en algunos de Latinoamérica pues estamos creciendo bastante Con lo cual para la gente nueva que esté en el canal Ya sabéis que yo estoy creando dos vídeos diarios todos los días, son diarios Menos a lo mejor algún día que solo puedo hacer uno Si tengo examen o más tareas de los estudios no puedo subir Solo me ha ocurrido una vez en este último mes Entonces estamos a tope más que nunca Y lo que iba diciendo, pues se subió de nivel Y como podéis comprobar tengo a Riolu al 16, a Panfi al 12, a Jedud al 12 y a Zubat al 12 La parte mala de Zubat es que tiene chupavidas e impresionantes, son bastante malos Lo que vamos a hacer con Panfi es una cosita y es quitar el objeto Como podéis comprobar tiene la habilidad Pike Up que lo que hace es la habilidad de recoger objetos desde el suelo Así que vamos a quitarle el objeto, cada vez que veamos que tenga uno se lo quitamos Voy a entrar aquí porque la música que tiene es un poquito fuerte Otra cosa muy curiosa y importante y es que la gente me está pidiendo motes Y como hay gente nueva, quiero decirle que no me gusta poner motes Es básicamente porque me lío y ahí me gusta ver el nombre real y el nombre verdadero del Pokémon Entonces, por ese simple motivo, no soy de poner motes Porque aparte de que, si es cierto que es un incentivo para la gente para que comente y demás Pero bueno, quien quiera que vea la serie así, quien no, pues ya está Que tampoco vamos a cambiar Hay que jugar a gusto de, pues, mío, se podría decir Iba a decir a gusto del consumidor Pero la verdad es que sería en este caso a gusto del creador Ya que es el que graba Vale, aquí está el centro Pokémon, no, el laboratorio Pokémon, perdón Y vamos a hablar con él Hola joven, este es el laboratorio del profesor Noel Intenta no romper nada Pues que vamos a romper Nos vamos, que aquí no nos quieren Vamos a hablar con la gente porque aquí llegué rápido y no hablé con nadie A ver qué venden aquí Pokeball, Turnoball No me interesa nada Revivir Revivir sí me interesa Vamos a comprar dos Sí, dos, ahí lo tenemos Porque revivir sí es algo importante Vamos a hablar con más gente Te voy a dar un consejo muchacho Atrapa a todos los Pokémon que puedas Informa un equipo A todos los que puedan Sería mejor a los Pokémon más interesantes Porque creo que el final de este juego Es con Pokémon de nivel 90 O creo recordar, vi algo Antes de empezar la serie Pues busqué así alguna aquí Y busqué en la parte final A ver cuánto duraba Digo, a ver cuánto le puede durar la serie Cuántos episodios Hay gente que le duran pues 30 vídeos Otros 20 y pico Entonces va a estar en torno Entre 25 y 30 vídeos A lo mejor como yo lo paso así un poquito más rápido Pues nos dura Un pelín Menos Como por ejemplo Pokémon Let's Go Que en 21 episodios Hice parte del postgame Y en Teretico me lo pasé Vale, vamos ahora hacia la ruta 202 No vamos a perder más tiempo Y vamos a dirigirnos hacia esa ruta Creo que aquí está todo visto Hemos hablado con la gente Es un pueblo de paso No sé si habrá algún acontecimiento importante Después en ese laboratorio Pero como de momento No vemos nada así importante Vamos a continuar Por este camino Vamos a ver aquí que hay Lo siento Pero el profesor me ha prohibido El acceso a cualquiera Hacia la montaña Vale, pues nada Mientras nos dejes continuar por aquí Y aquí un esnorlas Ok Hola mi príncipe What, what, que No te acuerdas de mí Déjame pensar No Soy tu novia ¿Qué? ¿Tú no eres mi novio? No, madre mía Esta tiene la cabeza loca perdida Está loca perdida ¿Eres el favor de vencer a esta nola Que hay allá mi príncipe? Sí, venga, vamos allá Vamos a intentar vencerlo Nos está tirando aquí los tejos Pero bueno Vamos allá Y vamos a por él Obviamente esto será para que lo capturemos Entonces Pues no sé Yo si tú y yo Para capturar este Pokémon o no ¿Qué le meto? Doble patada Golpe karate Placaje Habrá que tirar de placaje En placaje Si le meto Un golpe karate No le quita No quita mucho Vamos a tirar otro Vale, perfecto Lo hemos dejado a puntico Lo malo es que se va recuperando Poco a poco Vamos a tirar La super ball Si puede ser Y si no puede ser Pues nada Uno Dos Tres Y... Se ha capturado Vale, pues lo tenemos Nuevo miembro Al equipo Y a un nivel bastante bueno Y tiene mucho ataque físico No está mal Vale, pues perfecto Eres muy muy Guay o guap No lo sabremos Vamos a curar Porque obviamente Nos ha quitado bastante vida No sabía que estaba este evento Es interesante Nos las... Está bien la verdad Vamos a curar Ahí está Vamos a verlo A ver que habilidad tiene Tiene un objeto Tiene el restos Creo que es el restos El objeto que tiene Sí, ahí lo tenemos Rector Y bueno Tiene placas Genesia Rizo de defensa Y tambor Tambor no me gusta Porque te quita la mitad de vida Aunque te sube mucho las cosas Tambor es bueno Y recomendable Por ejemplo Pues si tienes después Descanso Todo es Para eso es una estrategia De competitivo Pero hay que tener descanso Si no tienes descanso Estás perdido Vale Ahora sí Por aquí te dejará pasar ya No Eso será seguramente después Cuando avancemos Habrá que volver hacia atrás Vale Pues nosotros vamos a continuar Vamos a poner otro Pokémon De primeras Hortgeot Puede ser interesante Nivel 12 No lo sé Quiero subir más de nivel Por no abusar Que la gente se enfada Pero aquí se puede continuar ¿Qué dice? Norte o sur Yo creo que es lo mismo ¿O qué? No lo sé La música mola mucho Pero es que no sé Para dónde hay que tirar La verdad Vamos a tirar por aquí Siempre de su fuego Que habrá un camino secundario Otro principal Vamos a usar lanzarrocas Ahí está Debilitado Y continuamos Aquí hay pues un Cazapájaros de gestor Así que nosotros Vamos a Uy cuidado Placaje Madre mía La que nos ha liado ¿Pero qué hago yo Sacando este Pokémon Que no vale para nada? Presionar Nada Que no sirve Que no sirve nada Placaje Placaje Madre mía Madre mía Madre mía Spearow Spearow Vale sacamos a Geodude Lanzarrocas Y placaje Vale perfecto Hemos ganado Pero Nos ha costado Un Whopper Un Whopper Un Whopper Hemos visto un Whopper Pero es que son Pokémon Me salen Me salen Me salen Un Whopper Que es de planta Que no me interesa Es de planta Planta Tierra Que diga Whopper De tierra Agua No me interesa No me interesa Mucho Vamos a cambiar Ya Porque es que Esto no No Supuestamente Por arriba También se podría ir Pero eso bueno Ya hemos entrado Por la parte de abajo Lo mismo nos da Vamos allá Con ese doble patada Sé que no es muy eficaz Pero es que Otro Dudo que le quite más Vale Está debilitado Tenemos drenadoras Doble ofectón Vamos a quitarle el átigo Y vamos a cambiar De Pokémon Porque tenemos Drenadoras metidas Entonces como que no Está Buah Que poco el quita Continuamos Nos ha metido Una espora Que eso no No está nada bien Pero bueno Como tenemos El resto Es una ventaja Menos mal que lo hemos capturado Porque el objeto ese Vale oro Vale oro Otra vez espora Continuamos usando lo mismo Se va recuperando Poco a poco De salud Porque nos va metiendo El ataque Madre mía Con la espora La madre que lo parió Vamos a cambiar A ver si vamos más rápidos Me mete la espora Queremos a ver si ganamos Eh Queremos a ver Vamos a sacar a Zubat Vamos a meter un supersónico Si que imposible Entre desarrollo A ver Me lo debilita Se ha recuperado Se ha recuperado entero Y la espora esa Voy a meterme tambor A ver cuando se despierte Como este ya no se puede curar Me voy a meter yo Tambor Vale Tambor Ya me la he liado Otra vez A ver Me la ha debilitado No voy a usar nada Vamos a volver Y vamos a pensar Mejor la estrategia Vamos a capturar Algún Pokémon Porque macho Es Es complicada Es complicado esto Este juego va a ser complicado Pero bastante Y en Rolaz Tampoco es tan bueno Como parece No tenemos así Pokémon Necesitamos El tritipo De ataques Pero ya de ya Porque si no Se nos va a complicar demasiado Vamos a capturar Algún Pokémon más Por aquí Para que no sea tan complicado Porque esta ruta Es cargada Está bastante cargada Aquí historia Pero competitivo También También le dan caña Un L-Kit Vale Vamos a Banfi Y vamos con placaje Pero no os creéis Que va a ser esto fácil Porque ahora Ahora no da ni un ataque Vale Bien Banfi Bien Vamos a ver si podemos continuar Por el norte No Por aquí no se puede continuar Como he dicho Vamos a intentar Capturar Tenemos que capturar A Whopper Tenemos que capturarlo Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Doble ofetón No Doble ofetón tampoco Así no se puede capturar Tenemos que capturarlo De una manera más sencilla Vamos a irnos Que este es duro Vale Vamos allá Y vamos a cambiar Vamos a sacar a Yodud Madre mía La que nos ha liado Vale Quitamos un poco Vale Perfecto Y vamos a usar La Super Ball A ver si lo podemos capturar Porque un Whopper La verdad es que Puede que nos venga Bastante Pero que bastante bien Dos Y Tres Vale Pues el Whopper Capturado Ahí lo tenemos Y genial Vamos a ver Y Whopper hembra Tierra O troma de tierra Que le vamos a hacer Pero lleva pistola agua Lleva pistola agua Que eso es muy importante Vamos a hablar con este hombre Hola joven ¿Lucharías conmigo? Pues si vamos a echarle un combate Vamos a echarle un golpe Ahí está Golpe Karate Y debilitado ¿Qué pasa? Que ahora hay un problema Hay que bajar hacia abajo Y hay que echar otra vez El combate con el mismo Y el problema es bastante Importante Se podría decir Porque tenemos que Porque obviamente Va a estar a un nivel Complicado Entonces lo que vamos a hacer es Ir a curar Y ya enfrentarnos A ver como podamos Hay que quitar La máxima vida posible Pues a ese Tangela Pero es que no tenemos Un Pokémon Super eficaz Contra los ataques Que tiene Entonces Como he dicho Es un problema Bastante gordo Intentaré Vamos a reservar Voy a intentar Como he dicho Vamos a sacar A Riolu Para el final Y vamos a intentar Sacar Nozlas Y a ver ¿Qué hacemos con la espora Esa que nos mete? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Porque es que Si no veremos A ver como pasamos por ahí Necesitamos uno de fuego Y de fuego no hay Así que Vamos a Intentar hacerlo Lo mejor posible Vale Por aquí No tenemos problema Como ya también Hemos echado Con base Con todos Realmente No existe un problema Y Zubat A ver Zubat es bastante bueno Cuando aprendas A ir afilado A algún ataque De ese estilo Ahí no tendremos Ya ningún problema Vamos a salir Con este ¿Era este el personaje? Si Era este el personaje Vale Perfecto Vamos a usar Vamos a usar Tambor Vale Perfecto Falla las drenadoras Vamos a usar Placaje Bien Perfecto Debilitado Tangela Como tenemos Tambor Vamos a seguir Curando vida Desarrollo Vale Perfectísimo A server Vale Bien No ha usado espora No le hemos dado tiempo Así que de lujo De lujísimo Vale Pues ahora si que podemos continuar Sin problema Por aquí se podía pasar No se No hay nada A lo mejor es para usar Sur después Más adelante Por toda esta zona Vamos a combatir Con este personaje No quiero capturar A Taylor de momento Porque voy a darle Una oportunidad A nuestro queridísimo A nuestro queridísimo Zubat A ver si Lo subimos un poco más de nivel Y aprende algún ataque Más interesante Está debilitado Y genial Por aquí habrá algún Bonguri o algo No 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 hay nada Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Riolu Que alguna gente me dijo Que le evolucionaba Casi al 30 Entonces Veremos a ver Cuando Lo evolucionamos nosotros Demasiado pesada Esta ruta Para mi gusto Es demasiado pesada Golpecárate Madre mía Este Pokémon Es duro Pero duro Un doble Ofectón ¿Cuánto le quitaremos? Vale Perfecto Vamos con doble Ofectón Ahí lo tenemos Y genial Vamos a leer A lo mejor son pistas Para entrenar Bosque Zafiro Antiguamente se decía Que se tiene un encinar Aquí Igual que el de Yoto El cartel no se puede leer Qué pena Bueno pues ya veremos A ver qué es Ahí hay algún evento Y seguramente No me equivoque O un combate doble No es un evento Maldita tu estampa Juan Otra vez Has hecho que nos equivoquemos No es mi culpa El mapa decía Que había que venir por aquí Y si puedes saber Donde has comprado ese mapa Pues no Sea un vendedor ambulante A ver Déjame ver ese mapa Ahora seguro que es un mapa De otra De otra De otra región Pero qué burro eres Pone bosque y mapa Te han timado Como un auténtico Te voy a dar No se peleen señoritas Yo os sacaré Si me ayudáis Veo que estáis perdidos Qué os parece Si os enseño el camino de vuelta Preparaos Preparaos De vuelta Por si me está echando un combate Ah que es el Team Silver Wow Yo me creo que eran Colegas Wow El patada Chaval A ver A ver cómo lo hacemos Vale Perfecto Pero Grimer 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 Duro Ekans Vamos con doble patada Perfecto Debilitado Likiliki Vamos a sacar Es que no son ninguno Que me puede hacer La jugada Este lanzarrocas Es lo único que puede hacer Si ahora es confuso Está confuso Paralizado Vamos a cambiar Y vamos a sacar A Riolo otra vez Usamos golpecárate Y debilitado Vale Perfecto Ahora sí que sí Maldita sea Buah Es igual Las plumas No las tenemos nosotros Así que Te quedas sin ellas Perdón Vamos Vámonos Juan Y desaparecen Galle Cúrame Cúrame por favor Este es el profesor Creo que sí Galle Que alegre de verte Vi tu combate Contra esos Estuviste impresionante Sabes Quiero presentarte a alguien Y hacerte un pequeño regalo Que te va a venir muy bien Cuando puedas Ven a mi laboratorio Ahora tenemos que volver Esto empieza a mosquear Creo que me he metido Una de las gordas En unos días Me he enfrentado a veces Al tensión Por un objetivo Que ni siquiera sé Para qué sirve Tendré que preguntar Al profesor Sobre las plumas Salvajes ¿A quién me tendrá Que presentar? Bueno Lo mejor será ir Y comprobarlo todo Vale Perfecto Pues vamos allá Bien Estoy aquí ¿Tiene algo que contarme? Ah sí, sí Bueno Galle Estas plumas tienen su historia Estas plumas son las de los guardianes ¿Cómo se llaman? Ah sí Jojo y Luya ¿Cómo iba a ser esa historia? Claro Pero que olvidadizo Se dice que quien pasea Una de esas plumas Sostendrá el poder De uno de los guardianes Pero para controlarlo Debes cumplir un requisito ¿Cuál era? Bueno Un requisito Por si posees las dos Debes tener mucho cuidado Ya sí que Bueno Ya sí que las posees Y no cuentas con ese requisito Bueno Pero nada Bueno Ah Dante Justo estaba pensando en ti Ven, ven Vamos a ver quién es este personaje Parece un doma dragón Bueno Dante Quiero presentarte a Galle Dante Dante Galle Bueno Hechas las presentaciones Hola estudiante Es un placer conocerte tío Espero que pronto Seamos buenos colegas Bueno A lo que iba Además Tú también estás aquí Para que el profesor Te dé el kit del principiante Dante Tú siempre te has apresurado Estaba justamente De explicarle Madre mía que pesado Y el texto Es un poquito Regular Bueno Nos va a dar el kit A ver Que se compone Que es una La de nacional Algo de dinero Y un par de cosillas Para ir tirando Vale De lujo Tendante Para ir también Tu YouTube pack Bueno Manos a la obra Con Manolo y Benito Genial Profesor Muchas gracias Vale Vaya energía La de ese chico En fin Gallic Quería darte algo más Es un encargo muy especial Te daré otro Pokémon Pues de lujo Creo que nos cabe Por favor Da lo mejor de ti Para este pequeño Que crezca muy fuerte Ah Puedes visitar a Igno Ah si Probarás lo que te estás Esforzando con tu Pokémon Otra cosa Recuerda ir a ver a Zaus Para ver por el ADN Él vive pasando Ciudad Cascada Vale Vamos a ver que Pokémon nos ha dado Pues no lo sé Que Pokémon me ha dado No sé que Pokémon me ha dado La verdad Vamos a Vamos a comprobarlo Y así curamos Creo que no hay evento No, no hay evento Porque si hubiera evento Pues eh Ya no lo sabríamos Vamos a ver que Pokémon me ha dado Y a ver si es interesante Mover Pokémon Un Eevee Buah Es Bueno Bueno No está mal Vamos a cambiarlo Yo creo que voy a dejar a Fanfi Pero es que Fanfi macho Es que Fanfi no lo puedo dejar No lo sé a cual dejar Eevee Eevee es interesante No es muy bueno Pero es interesante Zubat no vale para nada Wopper Vale Si tuviera una piedra Evolucionaba este En fuego Planta Vale Vamos a sacar a Zubat Y después Capturaré otro Pokémon Porque Eevee Es interesante No ahora Pero cuando evolucione Si Así que bueno Pues vamos a Y este también es interesante Porque podemos Conseguir objetos gratis Ahí lo tenemos Otra super poción Llevamos dos en el día de hoy Pero bueno Así que si Espero que os haya gustado Como siempre Pues podéis apoyar Con ese pedazo De like Como podéis comprobar Es un juego interesante Aunque bastante intenso En las rutas Hay dos rutas Dos caminos Si son un poco Duras de De asimilar a la cabeza Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar con ese pedazo de like Si es un nuevo Podéis dar al botón De suscribirse Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós